Oscar Vareña Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Río Negro, España Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Música Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Música Hay algún día entre toyotos Hay algún día entre toyotos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad ¡Adiós! 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 Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chiste hayañoranza, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín y La Guajira Baila mi Colombia entera Música Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Música Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín y La Guajira Baila mi Colombia entera Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido, quizá tu hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Viste más de una vez Un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos nunca a disolver Que tu eras para mi Que yo eras para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Viste más de una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy Y no me das dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Mirando llenarse el vaso Y viendo que sea la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso Asiéndeme al más unido Igual borracho perdido Grito el maldito por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece Y en todos los cuantos meses Ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza Viviendo por tu abandono Hoy fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Así como en la cerveza La espuma desaparece Y en solo cuestión de meses Ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza Viviendo por tu abandono Hoy fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena BANDOLERA PERO LINDA Algunos lo llaman pena de amor Porque se nos parte el alma de dolor Aún mis ojos lloran de traición Mataste mi sincero corazón Algunos lo llaman penas de amor Algunos lo llaman penas de amor Porque se nos parte el alma de dolor Aún mis ojos lloran de traición Mataste mi sincero corazón Que solo lo que yo tengo para ti Es rabia, rencor y olvido Que solo lo que yo ofrezco para ti Es rabia, rencor y olvido Y esto es rabia, rencor y olvido Y esto es todo lo que yo traigo Para ti BANDOLERA Esto es todo lo que yo traigo Para ti TRAICIONERA Y esto es todo lo que yo traigo Para ti BANDOLERA Esto es todo lo que yo traigo Para ti TRAICIONERA Esto es todo lo que merece Tu traición Mala mujer Te maldigo Tu mirada es un veneno Para mi Mala mujer Te maldigo Claudia Cano Y José Luis Para gozaderas BANDOLERA Te has robado mi amor Mujer Te burlaste de mi amor Porque no volviste un juego Para ti Si ayer te tocó ganar En el amor Hoy quiero deshacer en tu sueño Mujer Te burlaste de mi amor Porque no volviste un juego Para ti Si ayer te tocó ganar En el amor Hoy quiero deshacer en tu sueño Y hoy solo lo que yo tengo Para ti Es rabia, rencor y olvido Y hoy solo lo que yo ofrezco Para ti Es rabia, rencor y olvido Y esto es todo lo que yo traigo Para ti BANDOLERA Esto es todo lo que yo traigo Para ti TRAICIONERA Y esto es todo lo que yo traigo Para ti BANDOLERA Esto es todo lo que yo traigo Para ti TRAICIONERA Esto es todo lo que mereces Tu traición Mala mujer Te maldigo Tu mirada es un veneno Para mi Mala mujer Te maldigo Ay amor Mala mujer Y esto es todo lo que yo traigo Para ti BANDOLERA Esto es todo lo que yo traigo Para ti TRAICIONERA Y esto es todo lo que yo traigo Para ti BANDOLERA Esto es todo lo que yo traigo Para ti TRAICIONERA La vida me enseñía Me ha enseñado a beber amarguras Y el destino me ha dado Copas de amarga hiel La soledad me ha dicho Que el dolor de una herida Inmenso me duele Si lo causa una infiel La vida me ha enseñado A beber amarguras Y el destino me ha dado Copas de amarga hiel La soledad me ha dicho La soledad me ha dicho Que el dolor de una herida Inmenso me duele Si lo causa una infiel Todo se acaba Cuando se aleja Un amor querido Todo termina Si la esperanza muere también Amor y llanto Tiene mi pecho Porque te fuiste Y mi alma triste Recuerda tu desten Adiós mi vida Recuerda mucho Que te he querido Que mientras viva Será muy tuyo Todo mi ser Y si la muerte Cierra mis ojos Tú sé bien mío Amor y llanto Te dejaré Y si la esperanza muere también Todo se acaba Cuando se aleja Un amor querido Todo termina Si la esperanza muere también Amor y llanto Amor y llanto Tiene mi pecho Porque te fuiste Y mi alma triste Recuerda tu desten Adiós mi vida Recuerda mucho Que te he querido Que mientras viva Será muy tuyo Todo mi ser Y si la muerte Cierra mis ojos Tú sé bien mío Amor y llanto Te dejaré En cruel mujer Música Música Sintí una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Lloró camino Y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Sintí una pena Porque te fuiste Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Lloró camino Y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Música 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 Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Música Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y todo lo he dejado Música Música El tino que hay en su celda Se oye un lamento El tino que hay en su celda Se oye un lamento Oiga señor juez Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Música Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Música Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Música 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 Música